Oigan la ambulancia señores, oigan la ambulancia, problema, lío, problema, 300 millones de dólares han sido liquidados del mercado con esta pequeña, digamos, pequeña caída del mercado, el market cap completo, menos 4% señores, todo en una gran caída. Ay Dios mío, mi dinero, esta mañana teníamos Bitcoin en los 71 mil, chocó con esa resistencia y vamos a mostrarle aquí, vamos a mostrarle aquí, antes de comenzar, recordarles que este video llegó a ustedes gracias a Bybit, que tiene muchos especiales para el mes de junio. Ok, tú tienes desde ahora, desde ya hasta el primero de julio, gana hasta 90 dólares con Bybit en junio, lea acá para saber más, festival de junio con Bybit, gana 25 dólares y otros premios, gana un bono de 20 dólares al hacer tu primer depósito por al menos 100 dólares, gana mínimo de 5 dólares retirable en una ruleta y obtenga oportunidades, esto es en junio solamente. Recibirás 15 dólares retirable en tu cuenta de Bybit por usar un enlace de partner participante, solo elegible para aquellos que logren completar una tarea de depósito. Atención, el mercado está cayendo ahora, una buena oportunidad de comprar un poquito, no es que te vaya de todo de boca, pero Bitcoin ha caído con fuerza, lo vamos a ver ahora y usted es momento de aprovechar esto. Y aparte de eso, vamos a rifar 500 dólares, no vamos a rifar, no, vamos a distribuir 500 dólares entre las personas que crean su cuenta y depositan 100 dólares en Bybit. Esto es para los nuevos solamente, yo sé que ya muchos de ustedes tienen una cuenta en Bybit, pero este es para los nuevos, así que presten atención, porque si solamente una persona hace eso, adivina. ¿Qué hace? Se le da los 500 dólares a esas otras personas. Así que depende de ustedes, si dos personas lo hacen, son 250 dólares, si tres personas lo hacen, se va a dividir. Quienes depositen 100 dólares en la cuenta de Bybit, háganse una cuenta, si son 500 personas, que no creo que van a ser 500 personas, cada uno se va a ganar un dólar. Pero ojo, no es que tú vas a pagar 100 dólares, no, tú vas a depositar 100 dólares, esos 100 dólares son tuyos en el exchange de Bybit. Esto es solamente incentivo que está haciendo el exchange para que usted participe. Y aparte de ese dinero que le voy a dar yo, esos 500 dólares, usted tiene la opción de ganar hasta 90 dólares en junio, leyendo todo esto, videos en la, más información en la descripción de este mismo video. Ahora vamos con el mercado. Watcher Guru reporta 300 millones de dólares liquidados de Bitcoin. Cuando Bitcoin tocó esa brava resistencia, señores. Algo que Drew y Denry, saludos para mi amigo Denry, que Denry también, no es solamente de Drew que yo estoy aprendiendo, yo estoy aprendiendo mucho más también de Denry, que lo quiero mucho. Me dijo, no es bueno salir de las posiciones justo antes de la resistencia. O sea, no es bueno salir de las posiciones en la resistencia. Debes de salir justo antes. Y fíjate aquí, eso mismo hizo Bitcoin. Llegó casi tocando la resistencia. O sea, si tú ibas a poner un short en los 72 mil, ese short era bueno ponerlo en los 71 mil 900. Y aquí se comprueba esto. Mira cómo tocó los 71 mil dos veces. Aquí estamos viendo en cuatro horas, señores. Una gran resistencia en los 72 mil que Bitcoin no logra romper. Su primer intento fue mayo 20 del 2024. Y su segundo intento fue ahora junio 7 del mismo año 2024. O sea, pero si vamos al diario, vemos que esta resistencia ha sido tocada varias veces. Bueno, no. Aquí ven 71 dos veces. Pero aquí fue que rompió en la caída. La resistencia más grande que ha tenido Bitcoin sería los 74 mil. Pero fíjate qué tan lejos está de los 74 mil. Esa es la resistencia con más fuerza. La de 74 mil, que es el máximo histórico de la vida. ¿Ok? Es el máximo histórico for life que ha tenido Bitcoin. Míralo aquí. Aquí lo estamos viendo. Máximo histórico, 74 mil. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí vamos a tener una gran resistencia. Vamos a buscarlo. BTC USD en Coinbase. Vamos a buscarlo aquí, que me gusta más cómo se ve aquí. Míralo ahí. O sea, interesantísimo lo que estamos viendo aquí. Histórico, los 74 mil. Porque el último alto histórico que marcó fue 69 mil. Ahora 74 mil. Fíjate aquí. El alto, 73 mil 857. Eso es en el mensual, que lo podemos ver. Pero si vemos aquí, en el de una hora, mire esa velita de absorción aquí, que va a cerrar, va a cerrar casi ya en nueve minutos, cierra. Vamos a ver esa vela de absorción. Eso quiere decir que hay una fuerza, un fuerte impulso de compra en esta zona que tenemos aquí. Vamos a ver nuestra, mire el cruce de las emas también que tenemos aquí. Y ahí fue donde se detonó hacia la caída. Y fíjate que hasta rompió la de 200 semanas. Pero esto es en el de una hora, tranquilo. Así que 200 semanas, no, no. El promedio de 200 horas. En el weekly, vemos que todavía en el weekly vamos en una posición alcista. Ok, nada ha sucedido. En la semanal no ha sucedido nada. Recordarles, este es tu momento de entrar. Hazlo con Bybit porque están ofreciendo 90 dólares y yo estoy ofreciendo un bono de 500 dólares. Depende de la cantidad de personas que entren. ¿Qué monedas también han caído fuerte? Bueno, si vamos aquí en las 24 horas, Itiri un 4%. BNB un 4%. Pero fíjate, BNB en 7 días un 14%. BNB hizo un alto histórico, señores. Y yo vendí en 709. No vendí en el punto más alto. Es imposible de tú vender en el punto más alto. Pero aquí yo puedo volver a obtener mis posiciones en los 677. Si yo veo que el mercado se está dirigiendo a esa zona. Solana también. Pero mira Solana en los últimos 7 días. En verde, en rojo también. XRP. Cardano. Chivas, señores. Chivas yo tengo una posición en long que yo voy a tener que hacer algo con eso. Yo tenía que haber vendido en los 26. Porque Chivas, vamos a ver aquí. Chivas está marcando muy fuerte resistencia a ese precio. Chivas está marcando una fuerte resistencia, señores. En los 26. Yo voy a esperar en los 29. Voy a salir. Porque tenemos, donde yo tengo mi punto de entrada, en los 36. Yo voy a salir, sea lo que sea, yo voy a salir en ese punto. Porque es que es demasiado tiempo que yo tengo ese long. Y Chivas me preocupa ciertamente. Polkadot 7%. Wow. Toncoin, señores. Toncoin en 7.10 está en verde todavía. Yo quería entrar en Toncoin en los 6.68. Y no bajó. A ese precio no llegó. Por eso es que es bueno tener tu orden ahí abajo. Para que estas caídas vayan y te tomen a ti tu descendencia, mi gente. Súper interesante. El mercado fue liquidado. Esos dinero perdidos. Esos son gente que estaban en long. Ajá. Y la caída le topa su short. Y detona. Ahí es mi madre. Detona. Bears. La gente contenta, señores. 300 millones de dólares. Esa es la volatilidad de este mercado. Pero para ti, esto es una oportunidad de entrada. Esto es una oportunidad de hacer más DCA. Dímelo aquí debajo en los comentarios. Silvio, los tomo siempre. Una manitazo arriba. Marciano Finanzas. Cierra sesión. Bueno, yo voy a comprar de todo ahora. ¿Tú ves todo lo que está ahí? Todo rojo. El rojo y el rosado. Todo lo voy a comprar yo, aunque sea del diario. Pero está en el diario eso, ¿no? No se puede comprar todavía. Hay que esperar un poquito. Bien. Bye, bye.